A Alberto, el hijo de Jesús, le diagnosticaron leucemia con sólo 13 años. La suerte hizo que un año y medio después encontrara un donante compatible. Las células se extrajeron de un cordón umbilical checo. Y es que la donación de médula ósea está conectada internacionalmente. Hoy, después de nueve años, está haciendo una vida normal. Por eso es decir que es tan importante y tan, digamos, tan extraordinario el hacerse donante. En todo 2013 fueron 483 los donantes de médula. Y este 2014, sólo en ocho meses, se ha duplicado esa cifra. 899 personas que han decidido contribuir a que otros puedan vivir. Por zonas, estas han sido las más solidarias. El incremento mayor se ha producido en el Hospital de Albacete y en el Hospital de Puerto Llano. Con un incremento del 46% en Albacete y un 75% de incremento frente al año 2013 en el Hospital de Puerto Llano. La donación se puede efectuar mediante la extracción de sangre, en un proceso que sería algo más largo que la donación habitual, o mediante la punción de la médula ósea. Pueden donar todos aquellos con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Animar a todos los que son donantes de sangre a que sean también donantes de médula. Muchos de ellos ya se van animando, pero animarles todavía más, porque la donación de sangre, ya sabéis que es necesaria, pero la donación de médula cada día también va siendo más necesaria. Toda esta semana y hasta el sábado, Día Internacional del Donante de Médula Ósea, los hospitales de la región van a celebrar jornadas de puertas abiertas para que sin cita previa podamos acudir a donar. Solo así seremos solidarios hasta la médula.